En próximas fechas, los habitantes de Chalco afiliados al Seguro Popular podrán contar con el servicio médico gratuito en las instalaciones del DIF municipal de la región. Esto luego de que el gobierno estatal designara a la unidad del DIF Chalco como la única en contar con los servicios y la infraestructura de primer nivel para poder ofrecer un servicio de calidad para la población. Es algo muy importante ya que implica dos beneficios para ambas partes. Una para el DIF implica un mayor ingreso, una mayor cantidad de recursos, lo cual nos puede beneficiar a ser más grande este servicio médico. Y por el otro lado a los pacientes, que son pacientes de bajos recursos, ya no se les cobraría la cuota de recuperación que cobramos actualmente de 30 a 35 pesos. Y también tendrían derecho a sus medicinas gratuitas, así como estudios de gabinete o servicios de ultrasonido, estudios de análisis clínicos. Todo ese tipo de situaciones son muy costosas y que merman la calidad de vida y la economía de las personas de bajos recursos. Este beneficio se logró luego de dos años en el que se llevaron a cabo dos revisiones por parte de la jurisdicción sanitaria de la región y dos auditorías por parte de la Dirección de Calidad de la Coordinación de Hospitales de Alta Especialidad. La acreditación se logró con una calificación de 90.18 puntos, por lo que esta unidad es considerada a nivel estatal como la única unidad de medicina externa del sistema DIF de los 125 municipios del Estado de México. Para este título, fue necesaria la inversión de alrededor de 800 mil pesos para la infraestructura de la unidad médica y de asistencia de Chalgo. Tuvimos que reformar aquí nuestra área de CEI, que es el centro de esterilización. Tenemos que invertir en la área de inmunizaciones, en la cual tenemos un sistema de red de frío como si fuera un hospital, totalmente automatizado con una planta de luz a base de gas. Nuestra área de enfermería, invertimos en el área de colposcopía. Todos los inmuebles, todo el equipamiento médico es nuevo, el equipo dental también es nuevo. No simplemente nos fuimos con algo nuevo, sino con algo de buena calidad. Para que la población sea beneficiada con este servicio, será necesario estar afiliado al Seguro Poplar, por lo que a partir de enero del próximo año se instalará un módulo de afilación para quienes deseen tramitarlo. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.